Más que todo, les quería decir que como ahorita no estaban muchas personas conectadas porque han de estar ocupadas o algo, en live lo he de volver a hacer más de noche. Tengo esperanzas. Comencé esto hace unos tres meses atrás, o dos o cinco, no recuerdo. Pero ha empezado a crecer esta familia chiquita en videos cortos. Créanme, para mí son muchas personas que quiero dialogar con ustedes porque como dije en el live que acabé ahorita, voy a volver a clases, lo que son presenciales y no sé cuándo me vaya a desocupar porque me deben dar nueva información el lunes que ya regreso. Pero yo cualquier cosa les estar avisando en lo que es comunidad. Eso. Y de ahí, como les digo, más de noche lo he de volver a hacer porque quiero dialogar un rato con ustedes. Y ya. Así que más de noche espero que se conecten más, podamos vernos, podamos dialogar un ratito. ¿Ya? Eso, chicos. Así que tengan una linda tarde. Nos vemos más de noche. Ahí estarán sus preguntitas si tienen. Así que nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!